hola que tal bienvenidos a este nuevo vídeo para el día de hoy haremos un diagrama de clases para para que para que hacemos para una tienda se me antoja perdón que estoy con se me apaga la voz por ratos pero esperemos que sirve para el vídeo entonces a ver qué hay en una tienda lo primero que que nos hace pensar es el producto la cual va a tener una idea no hay de este producto va a tener un nombre va a tener precios va a tener proveedor cantidad o esto ese producto va a tener una asignación y un retorno perfecto me hacemos más pequeño por acá y listo si ahí está bien ahí listo ya qué más se nos ocurre que pueda haber en una tienda inventario perfecto perfecto la cual el inventario va a tener como atributo número de solicito y va a tener como y va a tener como como método un registro de pedido registro de pedido y existencias y eso va a tener una relación de generalización de paca paca así que hacerlo que se veamos más bonito ahí está ahora el producto va a tener algo también que se va a llamar existencias existencias y va a tener como atributo que el producto obvio que va a ser privado que más el precio privado y por último cantidad y como método esto si es público va a tener un registro de venta y la existencia perfecto y esto va a tener una relación de generalización paca 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 ahora este m hay que agregarle acá una clase que se va a llamar pedidos pedido el pedido va a tener como atributo el producto que va a ser privado va a tener como otro atributo la cantidad y otro atributo como el número de solicitud ¿estamos? listo, ahora agregamos perdón, ahora agregamos los métodos que va a tener recibir pedido y registro de pedido perfecto, listo y esto va a tener una relación de generalización del inventario al pedido perdón, ahí está ahí, bien bonito ahora creamos otra clase porque todo esto existencia, producto, inventario, pedido ¿cómo va a funcionar si no tenemos un almacén? ¿estamos de acuerdo? el cual le vamos a agregar un atributo de nombre de entidad empresa privado y otro atributo que se va a llamar dirección le pondríamos no, creo que eso nada más suficiente ahora le vamos a agregar la operación la cual será venta recibir pedido y recibir pago perfecto lo ponemos por acá y este tendría una relación de generalización pero de almacén a pedido ahí de almacén a pedido perfecto perfecto luego esto para que se pueda concretar tenemos que hacer otra clase que le vamos a llamar venta la cual a venta le agregaremos un atributo diciendo que vas a vender un producto obvio que más que más vas a hacer la venta vas a ver el producto vas a ver el precio y va a tener también la cantidad obvio y esto va a ser privado perfecto ahora le agregamos una operación venta que es lo que va a hacer venta obvio va a vender y que más va a registrar la venta entonces ponemos registro venta este lo ponemos por acá para que se vea bien bonito y este va a tener una relación de generalización de almacén para acá para acá para acá listo ahora sí hasta ahí vamos bien ahora acá podemos hacer una relación de dependencia dependencia de de existencia sería claro de existencia a ver esperen hay que hacerlo por acá hay que bajarlo más un poquito para abajo ahí ahí para que pueda hacerse para que pueda funcionar el inventario para que pueda funcionar el inventario para que pueda funcionar el inventario pues porque como vamos a saber la existencia de cada uno no se va a poder estamos de acuerdo ahora que más que más que más que más ahora a ver tenemos cuántas tablas tenemos ya dos tres cuatro cinco seis ya perfecto lo comuso así ahí listo a ver qué más hacemos quiero moverlo no se puede a ver ahí ahí está ahí para hacer un costo listo este dijimos acá que el producto iba a tener nombre precio proveedor cantidad para cantidad precio nombre y producto ya tenemos pero para el proveedor todavía no hacemos nada entonces vamos a crear una clase que se va a llamar proveedor una clase llamada proveedor va a tener como atributo nombre privado acá en privado hacemos acá un costado el nombre este producto producto perdón privado también a ver producto qué más cantidad dirección que más podemos tener el proveedor teléfono listo este le ponemos privado ahí está ahora agregamos su operación y en operación que va a tener que va a ser proveedor venta directa y pedidos especiales como una venta indirecta algo así entonces listo creamos otra clase la cual se va a llamar administrador administrador que va a tener como atributo los proveedores va a ser privado igualmente siempre es privado mantenimiento y control el administrador va a mantener y va a controlar qué más puede hacer la compra y el pedido es lo que va a administrar esto es lo que va a administrar la cual acá hay una relación de dependencia este con respecto a inventario inventario administrador listo y tenemos este una una composición sería una agregación sería una composición me parece me parece aunque no sería una agregación simplemente una agregación sería ahí está sería una agregación nada más porque sin proveedor el administrador va a seguir ahí porque puede haber varios proveedores no solo uno y si fuera composición quiere decir que solo y únicamente hay de ese proveedor y si no existe ese proveedor tampoco sería el administrador algo así ¿no? y acá una última clase que se va a llamar control acá sí agregaremos un atributo que es lo que se va a controlar el producto claro y haremos una operación este que va a ser mantenimiento y control actualización y depuración la cual va a tener una relación de generalización de administrador a control ahí sería perfecto y hasta ahí quedaría nuestro diagrama de clases para una tienda bonito está bonito me gusta que se le hace que secarlo más listo bueno espero les haya gustado se haya entendido haya sido lo más claro posible y si te gustó dale like suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo recuerden que hay cursos de excel de java haré también de erwin racional no sé lo que se me venga en mente y nos vemos en el próximo vídeo bye bye chau